¡Oh! 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 El poder de los andes es fuerza y cultura En todo el mundo el timpú con orgullo de Bolivia Unidos por la pasión de bailar el ritmo del encuentro Con mi saber que chulo y boteras está en nuestra sangre ¡Oh! 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 Somos Tincu San Simón Baile fuerza y de emoción El encuentro es San Simón Y Bolivia el corazón Y Bolivia el corazón Somos Tincu San Simón Baile fuerza y de emoción Baile fuerza y de emoción El encuentro es San Simón El encuentro es San Simón Y Bolivia el corazón ¡Oh! 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 ¡Oh!